Coahuila, ejecutan de un disparo en la cabeza candidato del PRI a diputado federal. Un solitario pistolero asesinó con dos disparos en la cabeza a Fernando Purón Johnston, exalcalde de Piedras Negras y candidato del PRI a diputado federal. . Minutos antes de ser asesinado, Purón Johnston participó en un debate con otros candidatos en la sede de la Universidad de Coahuila. Al salir un hombre con barba y una gorra en la cabeza le disparó en dos ocasiones, pero uno solo le impactó en la cabeza y el otro disparo hirió a otra persona. . El candidato a la Diputación Federal por el Distrito 1 de Coahuila cayó herido y fue trasladado a un hospital, no obstante, falleció antes de arribar. . Tras el atentado el asesino logró escapar y hasta el cierre de esta edición las fuerzas federales mantenían un gran despliegue en toda la ciudad fronteriza. . El atentado ocurre horas después de que en la ciudad de Torreón atentaron contra Carlos Centeno Aranda, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, UAC, en esa ciudad. . 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